Pet Guardiola, técnico del Manchester City, aplaudió la llegada de Rafael Márquez al banquillo del Barcelona B, donde destacó su inteligencia y habilidades para triunfar. Tarde o temprano tenía que suceder. Era un jugador muy inteligente, un fantástico jugador, inteligentísimo en muchas cosas. Si le ha picado el gusanillo, la pasión de entrenar. Sé que está entrenando en el segundo equipo de Barcelona, donde yo empecé. Sé que empezamos de la misma manera. Ojalá tenga muchos éxitos porque se lo merece. En entrevista con Paramount Plus, Guardiola agregó que no le sorprende que Márquez haya tomado ese camino. Rafa Márquez firmó por dos años con el Barcelona B y se suma a una larga lista de exjugadores blaugranas que han optado por seguir una carrera como técnicos, entre los que se encuentran justamente Pet Guardiola. Ya que nos encontraste, no olvides suscribirte a nuestra página para disfrutar de las mejores jugadas de la Premier League, lo más destacado de las chivas rayadas del Guadalajara y todas las novedades del mundo del deporte. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.